Último bloque amigos de Desayunos Informales, seguimos en vivo en la tele, son las 9.27 de la mañana, 17 grados a esta hora en la capital y persisten los reparos sobre la aplicación del nuevo código del proceso penal que ya tiene 5 años y hay iniciativas dentro de la coalición para modificaciones, Paula. Sí, 3 diputados oficialistas son los que están trabajando en una reforma del código del proceso penal. Como decía Nico hoy temprano, le decimos el nuevo código, pero en realidad ya no es nuevo, es del año 2017. Esta idea de los legisladores es la de presentar un proyecto de ley antes de fin de este año que explicite los cambios que quieren impulsar. El tema todavía no llegó a la discusión en las bancadas, los diputados en el oficialismo pueden avanzar con esta idea de reforma del CPP, pero para ampliar el consenso antes de llegar a las distintas comisiones, quieren abrir el debate a todos los partidos, incluida la oposición, para tratar de que esto sea en acuerdo y en conjunto. Para saber un poco más por dónde vienen esas posibles reformas, ya recibimos al diputado del Partido Nacional, Mario Colman, que es uno de los legisladores que está impulsando este proyecto. Bienvenido. Buenos días a todos. Gracias. Gracias por estar con ustedes. Bienvenidos. Bueno, ayer se reunieron por primera vez. Sí, ayer nos reunimos, tuvimos por lo menos ese puntapié de pensar un poco por dónde son los principales puntos, porque esto de vuelta es un desafío muy importante, pero hay que asumirlo con mucha humildad y sobre todo a quienes vamos a invitar. No se puede pensar una modificación del Código de Proceso Penal, porque realmente abarca muchos puntos y hay muchos interesados en esto, y hay que escuchar a todas las campanas. Hay que escuchar al fiscalía de corte, hay que escuchar al fiscal general de la Nación, hay que escuchar a los fiscales, hay que escuchar a jueces, defensores, que nos han hecho llegar con muchas posturas, la cátedra naturalmente, la asociación de defensores, y bueno, hay una hoja de ruta, sobre todo para empezar a pensar, y hay que destacar, es un proceso que vino a cambiarlo todo, porque cambió el paradigma, hay que decirlo así, lo que cambió el Código de Proceso Penal es el sistema acusatorio, y bueno, de un tiempo a esta parte se puede visualizar que hay aspectos a mejorar. Y es una invitación a esa abstracción un poco a lo que puede ser esa cárcel, lo cotidiano, que homologamos leyes continuamente del Poder Ejecutivo, pero es una invitación justamente a reflexionar si el camino que hay hoy, la calidad de la justicia que tiene hoy, es la que nosotros queremos. Entonces, es esa la invitación, un equipo de trabajo para escuchar, sobre todo, y para tener una propuesta de aquí a fin de año, con aspectos a mejorar, sobre todo, porque como toda obra humana puede tener muchos aspectos mejorables. Sus dos compañeros de ruta acá son el diputado Luz de Cabildo Abierto, y el diputado Subía del Partido Colorado. Es así, tenemos compañeros que tienen formación justamente profesional, son abogados, uno es, en su caso, tiene mucha experiencia como ex fiscal, pero sobre todo nosotros habíamos compartido algún ámbito en Constitución y Código, que es un poco la comisión más importante, en definitiva, y es la que estudia todos estos temas, y habíamos advertido sobre puntos que nosotros entendíamos que por lo menos requieren reflexión. Y hay una hoja de ruta para empezar, sobre todo, a escuchar a las personas para ver si realmente terminamos con un producto que sea mejorar la calidad de la justicia. Ahora vamos a los puntos que ustedes, sobre los que quieren trabajar, pero para terminar de entender cómo es el proceso de trabajo que se están planteando, esto sería una especie de pre-comisión integrada por ustedes tres, ustedes citarían gente, pero después esto, por ejemplo, si ustedes presentan el proyecto de ley, iría a la Comisión de Constitución y Códigos y ahí empezaría el proceso de consulta de nuevo y no se saltearía ningún paso. No, de ninguna manera se puede saltear ningún paso. Ahí volvería a ir el fiscal de corte, volvería a participar todos los asesores. Lo suficientemente importante para saltear algún paso. Lo importante es tratar de avanzar y tratar de tener los mayores consensos. O sea, esto es informal. Y poder escuchar. Es informal, naturalmente, es casi como un desayuno informal. Claro, es una reunión o encuentro. Es una reunión donde podemos... Con consultas. Y que además ha generado mucha expectativa, humildemente lo digo, ha generado mucha expectativa porque propiamente el propio fiscal, estuvimos reunidos con Gómez, ¿sí dijo? Y tengo para aportar, sobre todo el punto de vista de las víctimas, quiero aportar, me parece que hay aspectos a mejorar. Hemos hablado con muchos profesionales y también con la cátedra, que también advierte que estos cuatro años, porque si bien se votó en el 2014, fue en el 2017 que empezó, porque fue postergada su puesta en marcha, y ya se puede ver algunos aspectos a mejorar, sobre todo, y también ver titulares, ¿no? Hay algunos aspectos que no son necesariamente del Código de Proceso Penal, como son las instrucciones generales, el alcance de las mismas, pero que impactan directamente en la materia legal. Entonces, también hay que rever y ver unas cosas que para nosotros son importantes y que puede aportar un granito de arena a tener una mejor justicia. Bueno, por ejemplo, van a estar, usted decía, el fiscal del Corte, también convocaron a Jorge Díaz, que fue uno de los defensores y defensores. Reconozco que Jorge Díaz, como fiscal, siempre ha sido una persona con quien yo he intercambiado, por estar en Constitución y Código, muchos aspectos y he sido motivo de consulta y siempre he estado atento. ¿Confirmó que va a participar? No, no he hablado particularmente de esto, hemos hablado sí con el fiscal de Corte Actual, que sí nos manifestó que estaba interesado, hay destacados catedráticos también que ya han manifestado su interés, hay fiscales que han sido críticos a este proceso, pero también hay quienes lo defienden, también hay que escucharlos a todos. Ustedes, por ejemplo, los principales reparos, ¿cuáles son? Tiene que ver, por lo que estuve leyendo, de lo que ustedes fueron adelantando, con, por ejemplo, los procesos abreviados, los acuerdos que hay entre las defensas y los fiscales, y a qué otros aspectos apuntan concretamente ustedes. Bueno, hay varios temas. Hablaba sobre el aspecto de las defensas en sí, la posibilidad de acceso a la defensa y el debido proceso en general en todo. Pero como tú muy bien decías, hoy por hoy, la mayor cantidad, hay un estudio que propiamente lo publicó Fiscalía, en un estudio de las denuncias que llegaron durante seis meses, que, si no me equivoco, entre el 2017 y 2018 y 2019, desde noviembre, creo que a marzo, por ahí, y establecía que el 13% de los procesos se resuelven, sobre todo por medios alternativos, como puede ser reparación del daño y demás. El 84% se resuelve por procesos abreviados. Y los procesos abreviados, o acuerdos, en definitiva lo que se habla, es un acuerdo que realmente limita muchísimo el alcance, sobre todo la participación de los abogados defensores, limita muchísimo también la participación del juez. Y que en estos procesos, si yo soy defensor del régimen de acusatorio, que es un cambio de paradigma, es muy bueno porque hay un juez de garantía, un juez de proceso, y esa participación se ha habido retaseada, en cierta forma. Y estamos hablando que entran casi todos los delitos. Si no fuera por algunos delitos que se modificó, después en la LUC, como en el artículo 26, que modificamos y excluimos, como ejemplo, el homicidio especialmente agravado, después dice el tipo básico es menos de 4 años. El mínimo del delito es el que se puede analizar para si entra como abreviado o no. Y esto significa que además en la parte indagatoria no está claro ni siquiera la naturaleza si es jurisdiccional o es administrativa. Entonces eso tiene alcance, y perdón que sea en este aspecto técnico, en cuanto a cuál es la participación o no de los defensores o cuánto es el controlador que puede hacer un juez. O cuándo se pueden enterar de estas comunicaciones los propios defensores. Entonces, esto no es contra los fiscales, al contrario, hacen un trabajo y los veo que incluso hace unos días yo participé defendiendo a Colonia, queriendo más fiscales en el departamento de Colonia, tratando de buscar más presupuesto para eso. Pero sí es bueno con una perspectiva de mirar. Estamos hablando de que el 84% de los casos que son importantísimos, como pueden ser las rapiñas, como pueden ser los hurtos, quedarían afuera solamente el copamiento y el secuestro. Después todos los otros pueden llegar. Porque además también el proceso oral y público es bastante complejo para llegar a ese proceso. Entonces, estamos hablando de que hay que reflexionar si la calidad de la justicia es ese 85% que va. Es eficiente, ¿no? Porque ahora tenemos muchos procesados que quizás hace un tiempo era la crítica, no tenemos procesados, como la máxima decía Safaroni. Antes teníamos presos procesados sin condena y ahora condenados sin proceso. Entonces, no se vendió el nuevo código del proceso como ahora va a haber una justicia pública a la vista de la ciudadanía y al revés. La inmensa mayoría de los casos se resuelve en ámbitos que no hay ningún tipo de ambiente público, ni siquiera intervención de los jueces. Es así. Y de vuelta, es importante también, y hago énfasis porque el propio fiscal de corte lo dijo, la participación de la víctima fue algo que introdujo el código y es muy bueno, pero lo cierto es que hoy están en el papel, no están necesariamente, no tenemos ni siquiera claro cuáles son las resoluciones que puede impugnar. Estos acuerdos que se llegan, que además la propia instrucción es reveladora, habla de negociación y habla de negociación de la calificación jurídica y eso no lo dice la ley. Estamos vía administrativa diciendo que puedo calificar un delito que puede ser una cosa, que puede ser una rapiña o puede ser un hurto agravado y la diferencia puede ser cuatro años, estamos hablando. Y además te baja un 30% si haces el acuerdo. Entonces, ¿cómo no te vas a tirar de palomita, como quien dice, a hacer un acuerdo en cierta forma? Hoy se ofrecen más abogados que son buenos para acuerdos que buenos para las defensas. Y es naturalmente el sistema llevado a eso. Entonces, ¿se es crítico con todo? No, hay cosas muy buenas en el Código del Proceso Penal. Pero creo que un tiempo a esta parte se puede advertir que se puede mirar incluso ejemplos, el derecho comparado, uno mira Chile que tiene un sistema parecido, pero le permiten los acuerdos, estos acuerdos, que no solo el juez sea un mero homologador, sino que pueda revisar algún aspecto más que solamente si entra dentro de esos que no superan los cuatro años y demás, o la prescripción, alguna cosa más. Me parece entender que usted decía en parte de su respuesta que además las defensas no siempre tienen todos los elementos a la hora de llegar al acuerdo, lo cual es un problema, porque con el acusado se tienen que tirar al agua o no a un juicio sin tener claro cuáles son los elementos que se van a poner en juego. Es que un poco hablaba, y es técnico, pero sí, la naturaleza de la indagatoria que es, eso es un aspecto medular. Hay tantas interpretaciones como juzgados, tribunales de apelaciones tenemos, hasta dónde se llega, hasta dónde se puede participar. Si el fiscal tiene la obligación de la indagatoria, cuándo notificar, si es con la imputación o es previamente. Entonces, hay un montón de cosas que están libradas de la interpretación, que sería bueno el camino que se tome, yo no estoy diciendo ni que sea desde que tiene lo que se llama la noticia crimini, ni de la imputación. Pensémoslo, escuchemos lo que saben. Hay que sobre todo, los fiscales podrán tener sus razones, decir, no, mira, hay fiscales que dicen, me puede entorpecer la investigación. Pero no hay que perder de vista que cuando se estableció el Código de Proceso Penal, en lo teórico, el fiscal es objetivo, hace una hipótesis de un caso, y después indaga en función de buscando la verdad. No es necesariamente tiro la flecha y después pinto la diana. No debería de ser así, y creo que la mayoría de los casos no es así. Pero sería bueno, en todo caso, reflexionar sobre todos estos puntos, si hay aspectos para mejorar, y la posibilidad, como decía, en el sistema chileno, de un juez con una participación mayor, con, en cierta forma, tratando de tener las reglas más claras hasta dónde llega el alcance del controlador de la prueba, el plazo para acusar. Hoy no hay claridad sobre cuánto es el plazo, sobre todo cuánto puede durar la investigación preliminar. ¿Cómo es el tema de, ahora que decías lo de la prueba, lo que se quiere estudiar sobre la ley de violencia de género? Porque allí el diputado Subía había hablado con la diaria, dijo concretamente que hoy la palabra de la mujer vale más que la del hombre. Yo no voy a homologar cada palabra que diga Subía ni Luz. Eso sí, porque justamente la idea de esta es tener miradas distintas, venimos de partidos distintos y con ciertos puntos que uno quiere dar más prioridad. Sí puso arriba de la mesa el doctor Subía que la valoración de la prueba con perspectiva de género es un tema a estudiar, sobre todo para ver el alcance que tiene. ¿Qué es lo que no se tiene a veces claro? Es un tema para estar agente y para preguntar. Si me pregunta opinión en estos momentos, no la tengo formada sobre este punto. Pero si el doctor Subía lo quiere poner para preguntarle a cada invitado que viene sobre qué piensa esto, cuál es la utilización que se le da, está también como posibilidad. Lo ha puesto sobre la mesa el penalista Fagundes también, como presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, en un sentido similar al que decía Subía. Sí, Fagundes también, obviamente la Asociación de Defensores Penales van a participar, hemos hablado ya con ellos para que participen, nos parece fundamental su opinión. Tiene críticas también a la LUC, algunas modificaciones que hubo respecto a la LUC, y también hay que analizarlos y escucharlos. Pero por lo que yo escucho de ustedes tres, ahora hablando con usted, usted tiene una postura, me parece, no tan crítica en todo el código, como si la tienen sus dos colegas, porque tanto Cabildo, por ejemplo, como Subía en particular, han cuestionado duramente el nuevo código, e incluso han cuestionado a la Fiscalía de Corte directamente en varias oportunidades. Yo trato de deslindar la acción de los fiscales. Lo político, sí, sobre todo, yo trato de ir por el camino... Está formando parte de un grupo de tres esquiladores que apuntan a esto, ¿no? Pero de vuelta, apunto sobre todo a tratar de traer en la mesa y escuchar a todos. Naturalmente todos tenemos perfiles distintos y ponemos foco a cosas distintas. Subía hablaba de la modificación orgánica de Fiscalía con un tributo, no es mi prioridad. Y se lo dije, el primer punto que lo pongo arriba de la mesa, tenemos matices en muchas cosas de estas. Entendemos todos, los tres por lo menos que estamos participando y así lo hemos hablado con mucha gente, que es interesante el poder analizarlo, hablarlo, trabajarlo con tiempo y ahí se verá el resultado que hay. Yo no quiero precipitar conclusiones, me parece que es un apresuramiento y sería injusto arrojar conclusiones. Hay una hoja de ruta con temas que a cada uno les interesa abordar. Bueno, después se verá el producto que se arroja y que se puede presentar, siendo realistas también. Porque es un sistema muy complejo. No, está claro. ¿Vos modificás esto? Ya en el tono de las declaraciones, ya se nota que usted tiene una postura mucho más moderada y conciliadora para buscar acuerdos y no tan de confrontar con el nuevo código o de cuestionar las acciones locales como la... Yo quiero mejorar el sistema. Claro, pero sus compañeros no tienen una postura tan así, por lo menos públicamente. A ver, lo importante que va a hacer son las conclusiones que se siguen esto. Todos tienen perfiles, yo no tengo el espíritu a veces tan confrontativo que tiene y no necesariamente, no es que no esté en contra de muchos puntos a mejorar. Hay temas que yo soy muy crítico, sobre todo en algún tema respecto al acceso... Capaz que su vía le dice que es un frutillita. Y capaz que sí, pero no me ofende si es lo que busca, para el contrario. Me gusta, yo quiero trabajar y realmente me parece que es importante poder hacerlo. A ver, algunos tenemos una forma de trabajar que yo creo que esto no es borro todo porque es un sistema muy complejo que está avanzando, que hay que mejorarlo. Esto no es... Yo no puedo plantear mañana, vamos a derogar los procesos abreviados. Pero estaría diciendo eso, sería un irresponsable. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el 85%. Pero sí tengo la obligación de decir cómo funciona, se está advirtiendo que hay problemas, sobre todo de acceso de debido proceso a veces que se está afectando y que hay que revisar. Ahora, ustedes, perdón, chiquita, pero ¿representan a cada uno su partido o es a título individual por ahora? No, es a título, esto lo debo decir. Yo lo anuncié en la bancada, lo dije que iba a participar, pero estoy participando a título. Vinculado a lo que pregunta Leo, pensando en la complejidad que ha tenido este proceso, porque de hecho ya ha tenido modificaciones, el código en estos cinco años que lleva de instrumentado, casi cinco años, ¿no pensaron sumar a alguien del Frente Amplio para tener allanado a esa parte del camino también, durante este proceso? Es que parte de justamente de un moderado o frutillita, como quiera llamarle, básicamente es parte de buscar los concesos para poder avanzar. Es eso, un poco también, es una de las cosas que a veces esto de la coalición, tenés que necesariamente tener un poco la discusión interna y también el Frente Amplio va a estar convocado a hacer los aportes que entienda y a discutirlos. ¿En qué régimen? O sea, ¿ustedes fijaron un calendario para juntarse una vez por semana? Sí, una vez por semana, todos los martes 11 de la mañana vamos a estar recibiendo diferentes autoridades. Pero la idea es sumar a alguien del Frente Amplio que participe junto con ustedes tres o en algún momento acercarle parte de lo que han avanzado. Eventualmente ir informando sobre dónde vamos y qué aspectos pueden abordarse, en definitiva. Pero no ha sido hoy planteado como una posibilidad de que esté el Frente Amplio como persona. Capaz que por de vuelta, porque no lo estamos haciendo como partidos políticos. Si algún compañero legislador quisiera aportar de lo personal, todas las opiniones son recibidas. ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, o usted en particular, la posibilidad de la creación de una fiscalía especializada en lavado de activos, que es un planteo del director Cheyac, de la Secretaría de Antilavado? Cheyac ha sido muy crítico. Que ha sido crítico, pero también fue en su momento un defensor del nuevo código. Exacto, no solo defensor, sino que fue uno de los redactores. Redactores, y ha sido bastante crítico. Hay algunos que se han mantenido siempre la crítica. Hay otros que fueron muy defensores y después en la puesta de funcionamiento y los resultados han sido críticos. No han estado conformes, digamos. Hay profesores de la cátedra que recuerdo que fueron muy defensores y ahora no lo son. Sobre el punto de Cheyac, sí, es muy interesante, sobre todo, porque es una materia especializada que hoy por hoy es fundamental, sobre todo, porque está muy íntimamente vinculado con todo el tema del narcotráfico. Cheyac es otro de las personas que ha confirmado ya que va a participar y nos parece muy interesante. Pero hay figuras que realmente de mucho renombre, que eso realmente nos llena de satisfacción, de que se han puesto manifestaciones y nos han llegado ya documentación respecto a puntos que ellos entienden que deben abordarse. ¿Cómo hay que enmarcar el trabajo de esta comisión en relación a otro tema que está sobre la mesa? Y es una serie de críticas, algunas más explícitas, otras más solapadas, de parte del sistema político, de legisladores de la coalición en particular, hacia la justicia. Hay un caso muy emblemático, es el texto que presentó Cabildo Abierto para, en definitiva, sancionar a magistrados, fiscales y jueces que eventualmente se equivoquen en sus fallos. Hubo críticas anteriores de parte de la senadora Graciela Bianchi hablando que el Poder Judicial está infiltrado. Ahora aparece esta comisión que tiene integrantes de esos partidos que va a trabajar sobre una reforma del proceso penal. ¿Tiene que ver o son cosas totalmente distintas? Son cosas totalmente distintas. Yo personalmente ni siquiera he accedido a concretamente el proyecto de responsabilidad que tiene Cabildo, creo que habla sobre la responsabilidad de los fiscales. La figura de precariato. Exacto, no he participado, ni siquiera estoy al tanto. No está en el orden, como quien dice, en de los puntos a tratar esta comisión. Porque, de vuelta, es un punto técnico, jurídico, y yo me parece que estas consideraciones de tipo a veces más bien políticas, me parece que nada ayudaría a tratar de tener una perspectiva objetiva, de muchas campanas, sobre todo, para tratar de arribar a un resultado que puede ser una mejor calidad de la justicia. ¿Usted no cree que el Poder Judicial esté infiltrado? No, me parece que no me corresponde en hacer tipo de esas opiniones. Usted decía que esto no es contra los fiscales, por ejemplo. No es para nada contra los fiscales. Esto que mencionaba del proyecto de Cabildo... Bueno, habría llegado el momento y estoy en Constitución y Código, lo voy a hacer y voy a hacer las valoraciones que entienda pertinente. Pero a priori no estoy de acuerdo. ¿Usted nota que hay como una mirada puesta por parte del sistema político en el sistema de justicia, como más intensa, digamos? No, no creo que sea más intensa. Estamos en un Estado de Derecho, respetando las instituciones, respetando la separación de poder, pero la crítica puede ser. Generalmente hay compañeros o otros políticos que tienen una forma de ver distinta y estamos en libertad, pueden hacer las opiniones que entiendan. Después cada uno de nosotros podemos compartir o no esas opiniones que se brindan. Muy bien. Mario Colman, diputado del Partido Nacional, muchas gracias por esta entrevista. Gracias por acompañarnos, Colman. Gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos a seguir en temas judiciales, con un caso.